Música Déjala volver a mí, házeme el favor, amigo mío Sé que ella me quiere a mí, aunque voy, esté contigo Déjala volver a mí, porque en verdad la necesito Sé que tiene su cuerpo, pero soy el dueño de su corazón No te engañes, por favor, te hará muy mal, otro desengaño Ella es muy feliz aquí, junto a mí, en mis brazos Sabes que te quiero bien, desde hace muchos años Un amor entre dos es un dulce licor, corriendo por las venas Uno se embriagará con su amor, y el otro con sus penas Un amor entre dos es un barco de miel, engañado en la arena Uno arrastrará su timón, y el otro las cadenas ¡Qué pena! ¡Qué pena! Música Déjala volver a mí, sabes que yo la quiero Yo comprendo, pero no, que esté escrito en el cielo Déjala volver a mí, por favor, compañero Te repito que no, que está llena de mí, ya de ti se olvidó Un amor entre dos es un dulce licor, corriendo por las venas Uno se embriagará con su amor, y el otro con sus penas Un amor entre dos es un barco de miel, engañado en la arena Uno arrastrará su timón, y el otro las cadenas ¡Qué pena! ¡Qué pena! Un amor entre dos es un dulce licor, corriendo por las venas Uno se embriagará con su amor, y el otro con sus penas Un amor entre dos es un barco de miel, engañado en la arena Y el otro... ¡Gracias! Y el otro con sus penas Un amor entre osYрывo y el otro con sus penas ¡Gracias!